Muchas gracias profesor Fujihara, muy interesante su presentación y quiero darle la bienvenida a Juan Ignacio Rojas, Juan es médico neurólogo de la Unidad de Esclerosis Múltiple de Enfermedades Desmielinizantes de CEMIC y también del Centro de Esclerosis Múltiple de Buenos Aires. Juan va a abordar el tema de frenar o desescalar el tratamiento en pacientes con espectro NMO, si esto es posible o no. Adelante Juan. Juan. Hola, mi nombre es Juan Ignacio Rojas y en los próximos minutos voy a abordar este tema, que es uno de los temas que muchas veces nos genera mucho conflicto desde la práctica clínica, que es la interrupción del tratamiento. También me voy a meter en algunos conceptos del desescalamiento del tratamiento en enfermedad del espectro de neuromielitis óptica. Estos son mis conflictos de interés. Y sin dudas este es un concepto que traemos desde esclerosis múltiple. En esclerosis múltiple hoy en pacientes que ya llevan un tiempo sin actividad y sobre todo que empiezan a envejecer, muchas veces consideramos la interrupción del tratamiento. Sobre todo apoyándonos en esto, en que después de que ha evolucionado o que tiene cierto tiempo de duración de la enfermedad, sobre todo que ya llevan 15, 20 años de haber comenzado la enfermedad, empezamos a ver que la actividad traducida desde recaídas o lesiones en la resonancia empieza a disminuir progresivamente. También hay un correlato en la edad y la probabilidad de que los pacientes tengan recaídas o que tengan lesiones en la resonancia. Distintos estudios de corte nos han demostrado que a medida que los pacientes envejecen, la probabilidad de que tengan recaídas o lesiones en la resonancia empieza a disminuir significativamente. En base a esto es que desde la práctica clínica consideramos la interrupción de tratamiento y hoy hay varios estudios que empiezan a evaluar esta posibilidad y empiezan a darnos evidencia para tomar esta decisión desde la práctica clínica, junto con, por supuesto, algo que vemos desde los ensayos clínicos. La eficacia y la efectividad de los tratamientos para la actividad traducida en recaídas o lesiones en la resonancia es mucho menor a medida de que los pacientes se hacen más grandes a medida de que esta actividad empieza a disminuir. Fíjense en este metanálisis cómo claramente la eficacia de las intervenciones de los tratamientos es alta en aquellos pacientes por debajo de los 42, 41 años. Mientras que en aquellos pacientes que tienen más de 43, 44 años, la eficacia de los tratamientos empieza a ser menor. En base a esto es que en los pacientes con esclerosis múltiple consideramos la interrupción de los tratamientos después de que llevan cierto tiempo sin actividad, después de que empiezan a sobrepasar cierta edad y de hecho lo hacemos. Lo consideramos y lo hacemos y hoy hay varios ensayos clínicos, estudios observacionales o trials pragmáticos que justamente están evaluando esto para darnos evidencia y tomar decisiones mucho más apoyados en la evidencia. En base a eso es que planteamos si podemos hacerlo en enfermedades del espectro NMO, interrumpir los tratamientos en aquellos pacientes con enfermedad del espectro NMO que ya llevan cierto tiempo sin actividad, sin recaídas, apoyándonos en esta experiencia y en la evidencia que tenemos en esclerosis múltiple. Pero sin dudas hay aspectos de la enfermedad del espectro NMO que tenemos que considerar específicamente para hacer esta extrapolación. Punto número uno, el riesgo de recaídas en enfermedad del espectro NMO se sostiene en el tiempo. Veíamos que en esclerosis múltiple el riesgo disminuye significativamente a lo largo del tiempo, mientras que en enfermedad del espectro NMO se sostiene de manera constante. Este ya es un estudio que tiene aproximadamente 25 años de evolución, pero que nos muestra un poco la historia natural de los pacientes con enfermedad del espectro NMO. Fíjense cómo los pacientes seguidos por casi 30 años, el riesgo de recaída se sostiene en el tiempo. Es decir que más allá de que el riesgo es alto al comienzo de la enfermedad, después de 10, 15 años se sigue sosteniendo en el tiempo el riesgo de recaídas. O sea, no se reduce como lo vemos en esclerosis múltiple. Este es un estudio un poco más actualizado en donde se trató un grupo de pacientes con prednisolona y otro grupo de pacientes no se trató, pero el seguimiento es a más de 10 años y después de 10 años el riesgo se sigue sosteniendo de recaídas en aquellos pacientes que no se trataron. Prácticamente estamos viendo la historia natural de esos pacientes y después de 10 años sigue habiendo un riesgo sostenido de recaídas en aquellos pacientes. Y el riesgo de no tener recaídas es de menos del 10 por ciento. O sea que 90 por ciento de los pacientes van a tener recaídas si no reciben tratamientos más allá de los 10 años. Se va a sostener el riesgo de recaídas en el tiempo y eso es una gran diferencia con pacientes con esclerosis múltiple. El otro punto importante a tener en cuenta en enfermedad del espectro NMO es que las recaídas son severamente discapacitantes en muchos de estos pacientes y en algunos casos por supuesto pueden ser catastróficas. Fíjense que si bien al comienzo los pacientes pueden tener un grado de recuperación mayor, a medida que siguen teniendo recaídas prácticamente no hay gap entre el nadir de la recaída y el grado de recuperación. Y después de 5 años casi el 50 por ciento de los pacientes están en silla de ruedas o eventualmente están ciegos legalmente. Y esto es un punto importante, la severidad con que va a impactar las recaídas en pacientes con enfermedad del espectro NMO. A los 5 años el 8 por ciento de los pacientes puede haber muerto secundario a una recaída. Y esto es una gran diferencia con las recaídas y la severidad de las recaídas en pacientes con esclerosis múltiple. Esto es un dato muy importante de una cohorte alemana en donde prácticamente menos del 25 por ciento de los pacientes se recuperan completamente después de las recaídas. Nosotros acá en Argentina, en este estudio que se hizo en el registro argentino, demostramos algo parecido. La recuperación completa tras la recaída es relativamente baja. Esto habla de la severidad que tienen las recaídas en enfermedad del espectro NMO, a diferencia de lo que pasa en esclerosis múltiple. Y por supuesto, la agudeza con que hay que tratar las recaídas. Si queremos tener una recuperación completa o eventualmente intentar que el paciente llegue a un estatus prácticamente similar al que estaba previo a la recaída, tenemos que identificarla y tratarla muy rápido. Y por otro lado, un punto muy importante que tenemos en enfermedad del espectro NMO, a diferencia de lo que tenemos en esclerosis múltiple, es que no tenemos marcadores de imágenes de seguimiento. En esclerosis múltiple podemos ir haciendo resonancias para ir viendo si el paciente tiene actividad silente en la resonancia que nos hable de que está activo, mientras que en enfermedad del espectro NMO, si bien en los últimos años empezamos a identificar estas lesiones asintomáticas, en este estudio vemos que prácticamente un 3% de los pacientes con enfermedad del espectro NMO tienen lesiones asintomáticas. No tenemos en claro cuál es el significado. Si nos hablan de que tenemos que cambiar el tratamiento, si nos hablan de que van a tener recaídas los pacientes, o sea, no tenemos en claro la interpretación. Incluso fíjense estos datos que provienen del trial de Inebilizumab para evaluar la eficacia y la seguridad. Pacientes intra-recaídas tenían lesiones asintomáticas y aún así no teníamos en claro la interpretación. O sea, no tenemos marcadores de imágenes para hacer un seguimiento e interpretar cuál es el rol que tienen en pacientes con enfermedad del espectro NMO. ¿Cuál es la evidencia de qué ha pasado con los pacientes con enfermedad del espectro NMO que han interrumpido los tratamientos en el seguimiento? Hoy no hay muchos trabajos que hayan evaluado esto, pero hay 3 o 4 estudios que nos proveen algo de evidencia. Si bien hay muchos que están en curso y que nos van a dar más evidencia, nos podemos apoyar en estos 3 o 4 trabajos como para intentar entender qué es lo que le pasa a estos pacientes. Este es uno de esos trabajos. 17 pacientes seguidos longitudinalmente de una manera retrospectiva. Son todos pacientes cero positivos que después de 5 años de estar en tratamiento en promedio con inmunosupresores, ya sea rituximab, acetoprino, micofinolato, y de tener inactividad de la enfermedad, se les interrumpió el tratamiento. Y se los siguió para ver cuál era la evolución de estos pacientes. El motivo de interrupción tenía que ver con decisión del paciente, decisión del profesional, no provisión del medicamento. En esos pacientes que se les interrumpió el tratamiento, el 80% volvió a tener recaídas. El tiempo medio de volver a tener recaídas fue de 6 meses. O sea, detrás de la interrupción, a los 6 meses, en promedio volvieron a tener recaídas. El 20% de esos pacientes, las recaídas fueron severas. Un dato muy importante de este estudio es que el 50% de esos pacientes eran cero negativos de esos pacientes que recayeron. Es decir, habían negativizado. Todos eran cero positivos al comienzo de la enfermedad. Pero después, al momento de la interrupción, la mitad habían negativizado los anticuerpos y luego lo positivizaron. Esto es importante porque el anticuerpo, antiacuaporina, no mostró o no pudo ser utilizado como un predictor de si iba a recaer o no iba a recaer el paciente. El dato más importante es el 80% volvió a recaer y gran parte de esos pacientes tuvieron recaídas severas tras la interrupción del tratamiento. Este es otro de los trabajos en donde muestra qué le pasó a los pacientes. Cuatro pacientes, tras haber utilizado durante un tiempo rituximab, lo interrumpieron. De esos cuatro pacientes, dos pacientes en el seguimiento, tras 10 años, no volvieron a tener actividad. Otros dos pacientes sí volvieron a tener actividad. Es una baja data, pero provee evidencia de qué puede pasar en el seguimiento. Probablemente este sea el trabajo más grande que hoy nos provee información de seguimiento longitudinal sobre la interrupción de tratamiento en pacientes con enfermedad del espectro NMO. En este trabajo del grupo chino se utilizaron datos de pacientes cero positivos y sobre todo de 129 pacientes que interrumpieron el tratamiento. De esos 129 pacientes lo utilizaron en promedio durante 5 años. Después de haberlo utilizado durante 5 años y haber logrado controlar la enfermedad, interrumpieron el tratamiento. El motivo de la interrupción de vuelta pasa a ser por no provisión del tratamiento, decisión del paciente, el deseo de embarazo, diversos motivos. Y después se lo siguió para ver el grado de recurrencia de la actividad o no recurrencia de la actividad de la enfermedad. Algo importante tiene que ver con el riesgo de recaídas se redujo significativamente asociado a cuánto tiempo estuvieron utilizando los inmunosupresores. Ya sea rituximabas, atoprino o micofenolato. Fíjense cómo se reduce la tasa anualizada de recaídas significativamente en base a cuánto tiempo están utilizando los tratamientos. Tras la interrupción del tratamiento, los pacientes en casi un 80%, 77.5% de los pacientes, volvieron a tener recaídas. Algo muy similar a lo que mostró el grupo que yo recién les mostraba con un N menor de 17 pacientes, en este caso 129 pacientes. Es decir, volvieron a tener recaídas. El tiempo medio de volver a tener recaídas tras la interrupción del tratamiento es en este caso de 10 meses. O sea, alto riesgo de volver a tener recaídas tras la interrupción del tratamiento. 30% de esos pacientes que volvieron a tener recaídas tienen recaídas severas. En este caso no hay una evaluación del anticuerpo antiacuaporina 4 para ver el rol como sí lo hizo el otro grupo que yo recién comentaba. El principal factor o los factores asociados con el riesgo de recurrencia de recaídas en este caso fue el haber tenido mielitis longitudinal al comienzo de la enfermedad y un curso corto de tratamiento e interrupción. Es decir, haber utilizado los tratamientos durante poco tiempo hasta la interrupción. Quizás el mensaje más importante de esta corte tiene que ver con, tras la interrupción del tratamiento, en pacientes con enfermedad del espectro NMO 0 positivo, el riesgo de volver a tener actividad es alto. Casi el 80% de los pacientes volvieron a tener recaídas y en un corto tiempo. En menos de 10 meses volvieron a tener recaídas ese 80% de los pacientes. 30% de esos pacientes tuvieron recaídas severas. Recaen. Con respecto a desescalamiento, tampoco hay muchos trabajos. Este probablemente sea el trabajo más importante. El grupo chino a través de Quim evalúa el uso de Rituximab en dosis individualizadas. Una dosis de inducción durante dos años, ya sea un gramo cada 15 días durante dos años, semestral o 375 miligramos metro cuadrado semanal por cuatro semanas durante dos años y después un seguimiento a través de la identificación de CD27. En este trabajo, después de esos dos años, se hizo un ajuste de la dosis de Rituximab basado en el recuento de CD27. Se vio un descenso de la tasa anualizada de recaídas en el seguimiento a cinco años, mostrando que podría ser una estrategia de tratamiento individualizada y utilizando una menor dosis de Rituximab en esos pacientes sin necesidad de utilizar dosis tan altas de Rituximab y utilizando una menor estrategia de tratamiento, una menor dosis como un ajuste y una individualización del tratamiento. El grupo Takai, a través del grupo japonés, hizo una evaluación de dosis más bajas de corticoides, utilizando ya sea 10 miligramos durante el primer año, 5 miligramos el segundo año versus dosis más altas o más bajas de corticoides y en el seguimiento longitudinal a 10 o 15 años. Y lo que mostró fue básicamente dos aspectos importantes. Por un lado, una reducción significativa de la tasa anualizada de recaídas durante el seguimiento en la medida que se usan corticoides. Es decir, usar corticoides versus no usar corticoides reduce el riesgo de recaídas en pacientes con enfermedad del espectro NMO cero positivos versus no utilizarlo. Y en el otro punto es utilizar esta dosis de corticoides versus dosis más alta. No tiene sentido, en el sentido de no tendría utilidad utilizar dosis más alta, mientras que si se utilizasen dosis más bajas de 10 miligramos durante el primer año o dosis más bajas de 5 miligramos a partir del segundo año, podría incrementar el riesgo de tener recaídas. O sea que se podría individualizar o ajustar la dosis de corticoides y hacer un proceso de utilización específica de dosis de corticoides e ir bajando la dosis de corticoides de una manera gradual como para desescalar el tratamiento y prevenir las recaídas durante el seguimiento. ¿Hacia dónde apuntamos en el proceso de seguimiento del paciente con enfermedad del espectro NMO? Sin dudas, a la identificación de biomarcadores. Tratar, evitar la actividad y seguir a través de ya sea proteína gliofibrida ácida, la utilización correcta de anticuerpos antiacuaporina 4, la identificación de neurofilamentos, los niveles de interleuquina 6, el uso de la resonancia y la identificación de estas lesiones asintomáticas. Hoy todavía no tenemos estos biomarcadores. Sin dudas vamos o necesitamos estos marcadores para saber en quién podemos sacar el tratamiento. Si identificamos ya sea niveles altos o niveles bajos de estos biomarcadores o la identificación de lesiones asintomáticas, ¿qué debemos hacer? Probablemente en el futuro podamos utilizar estos biomarcadores para tomar decisiones más individualizadas. Hoy no los tenemos y porque no los tenemos, tenemos que manejarnos de una manera más pragmática. A modo de conclusión, ¿cuáles son los mensajes más específicos que tenemos basados en la evidencia? El riesgo de recaídas en pacientes con enfermedad del espectro NMO se sostiene en el tiempo. Es decir, a diferencia de lo que nos pasa en pacientes con esclerosis múltiple que va bajando a medida de que la enfermedad envejece, por así decirlo, a medida de que el paciente envejece, el riesgo no baja. Si bien es alto al comienzo de la enfermedad, se sostiene. Por eso es que lo tenemos que tener presente. No va a bajar o no va a desaparecer en el tiempo en pacientes con enfermedad del espectro NMO. Las recaídas en pacientes con enfermedad del espectro NMO pueden ser devastadoras o pueden generar una acumulación de discapacidad muy alta. Por eso es que tenemos que tener en cuenta que cada recaída puede impactar de una manera significativa en los pacientes. En la actualidad contamos con tratamientos que justamente previenen de una manera muy eficaz la aparición de recaída. De hecho, tenemos pacientes y cohortes que en el seguimiento se genera una reducción de prácticamente a cero la tasa anualizada de recaídas cuando son tratadas. No tenemos marcadores para identificar quién no va a tener recaída. Ya sea el uso de la resonancia, la identificación de anticuerpos antiacuaporina 4. No tenemos marcadores sensibles y precisos. El único marcador que tenemos es la recaída. Y cuando apareció la recaída, tenemos esta posibilidad de que el paciente tenga una discapacidad devastadora. Cada vez que hemos analizado los distintos estudios que nos muestran la interrupción de tratamiento, el riesgo de recaída es alto. Cuando vimos qué pasó tras la interrupción del tratamiento, vimos que el 80% de los pacientes recayeron. Y casi en un 20-30% de esas recaídas fueron severas. Por eso es que la experiencia con la interrupción del tratamiento es mala. Sin dudas necesitamos más y más estudios para ver qué es lo que pasa, pero hasta hoy la evidencia de interrupción del tratamiento es mala. La recomendación en base a la evidencia, en base no solamente de interrupción de tratamiento, sino a lo pragmático de recaídas, de riesgo, de secuelas tras la recaída, es no interrumpir los tratamientos. Menos en pacientes cero positivos. Podemos discutir los pacientes cero negativos tras un determinado tiempo sin actividad, 5, 6, 7 años sin actividad, pero son situaciones distintas, son situaciones especiales. Hoy la recomendación es mantener los tratamientos de manera por tiempo indefinido y prolongado y evaluar. Probablemente con más evidencia los podamos discutir de una manera más precisa, pero hasta que no tengamos más evidencia, la recomendación es sostener los tratamientos de manera indefinida. Muchas gracias. Muchas gracias.